Fin de semana, llegó el momento. Relájate, alivianate, desconectate, tranquilízate, desestrésate con nosotros. Aguileta, Castillo, Samudio, Tres Sin Estrés. ¿Qué tal? Ya estamos en Tres Sin Estrés. Bienvenidas y bienvenidos. Por supuesto, como siempre, como cada sábado, con Marco Antonio Aguileta. ¿Cómo estás, compadrito? Un aplauso, pues, aplávame, porque si no, no nos va a pagar. Hay muchos reclamos, ¿eh? Por cierto, a la banda. Ahorita, ahorita me van a escuchar. Y desde luego, mi compadrito Manuel Samudio. ¿Cómo estás, Manuel Samudio? Buenos días, buenos días a todos. Qué gusto. Y bueno, claro, tenemos un... Aquí la banda, que está aquí frente a todo el público. Todo el público aquí que vino a invadirnos. Y, desde luego, tenemos un gran invitado este día. El presidente de la Canirac, Enrique Castro Soto. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Enrique? ¡Bienvenido, Ricardo! ¡Contento! ¡Qué bueno que nos visitas! ¡Qué gusto verte, saludarte! Ya conoces a Manuel Samudio. Mucho gusto, lo vi en Tianguis. Ah, es cierto, nos vimos en Tianguis. Nos vimos en Tianguis, pero a Manuel lo conozco ya de muchos años. No, ya debe de ser como de hace 40, 50 años. No, ellos... ¿Sabías que los Villares eran los famosos? El dúo dinámico de los Villares. Si los Villares hablaran... Caray. Nos contarían muchas anécdotas de aquí, de estos dos compañeros. de Enrique Castro y de Manuel Samudio. Me gustaba hacer carambolas y todo ahí. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, a ver, a ver. Ya hablamos full. ¡Ah! Full, 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 full. Oye, a ver, antes de continuar... Que nos digan esa historia rápidamente. Espérame, ¿tengo audio? Porque aquí luego me bajan el switch. ¿Sí tengo audio? A ver, ¿tengo audio? Eso sí pegó. Bueno, porque... Oye, uno, dos, tres, probando cinco, cuatro. Casualmente, en el programa... ¿Qué será? ¿Anterior? En el programa anterior, ¿verdad? En el programa anterior. En el programa anterior. En tianguis. Resulta que yo me quedé sin audio en el segmento. Yo pensé que te habías quedado sin voz. En el bloque más importante de la historia de tres sin estrés. Sí, sí, sí. O sea, me bajaron el switch. Eso se llama censura. Sí, 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 sí. Eso se llama censura. Pero bueno, vamos ya, lo superamos. Tranquilo, tranquilo. No, no, ya, agárrenme, por favor, agárrenme, agárrenme. Fue técnico el error. Oye, y bueno, también decir... Le mandaste, por eso le mandaste un montachoques al ingeniero, Rafa. Que no ha llegado, ¿eh? Que no ha llegado. Que no ha llegado. Hay que decir, hay que subrayar que a esta hora no ha llegado, ya pasan de las doce del día y el ingeniero no ha llegado. Sí, no, es que debo decirlo y que le vaya muy bien, porque sí tuvo un incidente ahí, chocó en costera, que con cuidado, que manejó con cuidado, chocó ahí en costera, no le mandaste un montachoques. No, para nada, no, 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 le mandamos un... Fue por tu rumbo, ¿eh? ¿Fue por mi rumbo? Sí, por tus zonas. No, la verdad es que es parte de la guerra sucia todo eso. Oye, y bueno, también hay que destacar, hay que subrayar que estamos hoy transmitiendo desde un gran lugar, pero de verdad es un gran, gran lugar y estamos Marco, Manolo, Enrique, por supuesto, ¿dónde estamos? En el restaurante Celeiro Brasa, que es un gran lugar de aquí de la zona diamante de Acapulco y les damos un fuerte aplauso por su recepción, por su... Anfitrionía. Anfitrionía y en unos momentos vamos pues a platicar con ellos y no solo eso, vamos a ver qué hay aquí, ¿no? ¿Qué hay para hoy? ¿Qué hay para hoy? ¿Cuál es el menú del día de hoy? ¿El ayuno? No. No, el ayuno ya pasó, ya es muy tarde. Se come muy rico aquí, si usted no ha disfrutado de los platillazos de este lugar, créame que es de los más deliciosos que puede encontrar también en el puerto de Acapulco. Enrique, tú ya has estado aquí, supongo, ¿no? Has disfrutado y degustado de Celeiro Brasa. Aquí se la pasa. Muy buenos cortes, la picaña buenísima, todo rico, muy, muy rico. Forma parte de la cámara. Díganse que no, no nos hemos apoyado. Bueno, ya nos vamos. Bueno, sí, sí, sí. Enrique, qué gusto saludarte. Oye, gracias, Enrique, por que nos acompañaste. Vamos a hacer un salario al toqueño. Para otro avísanos cuál va a ser, cuáles están agremiados. ¿No? Al toqueño, ¿verdad? Enrique Gallo y todo ese equipo. Sí, muy amables que nos han atendido nuevamente en uno de estos lugares. Enrique, qué gusto saludarte, qué gusto recibirte. Sin duda, en tiempos, en momentos, nos vimos en tianguis turístico, vimos mucho movimiento, pero no hemos tenido mucha información de la industria restaurantera. Mira, ¿cómo me evalúas a cinco meses del golpe de este huracán, justamente, el avance? El avance y el trabajo de la industria restaurantera en Acapulco. Díjate, bueno, como todos los sectores, la industria restaurantera fue muy golpeada. Sí. Todo, todo, no hubo punto en Acapulco restaurante que no sufriera los impactos, ya sea mínimos o inclusive estructurales, negocios que desaparecieron, como la cabaña de Caleta, que se voló el techo por completo, o otros que pudimos ver en costera. Yo creo que ha habido un avance importante, muchos restaurantes, la mayoría, el 95% están operando, nosotros lo denominamos modo Otis, algunos tal vez no tienen todavía la palapa o todavía no tienen el techo o no tienen el mobiliario uniforme como antes lo tenían, pero están decidiendo operar. Y aquellos que han aperturado, afortunadamente, han tenido buenas ventas. Eso es importante recalcarlo. El crecimiento o la reapertura ha sido paulatina, no pudo ser antes, porque hay una cadena importante que tenemos que entender, que es no había cuartos hotel. Si no hay cuartos hotel, no puede haber turismo y por lo tanto no hay esa fluencia. En diciembre, si comparamos diciembre con Semana Santa, pues Semana Santa nos fue mucho mejor que en diciembre, porque ya teníamos la posibilidad de recibir a más turistas, que afortunadamente han demostrado confianza en el puerto de Acapulco y han estado viniendo. Entonces, yo he visto una reapertura gradual, paulatina, me atrevería a decir que estamos en un 90% de la oferta restaurantera operando en este momento. Y, bueno, pues los retos todavía continúan. Nosotros, como sector, estamos preocupados por un punto, fíjate, Marco. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprovechar. No se trata nada más de ir vendiendo o de ir reaperturando los negocios, sino tratar de modificar. Hoy nos encontramos con un fenómeno que particularmente puede afectar la zona diamante. Y es que hoy no hay condominios. El 95, 98% de los condominios desaparecieron. Están colapsados, claro. Y ellos eran, esa oferta, o cómo le dicen, segunda residencia, eran el sostén de muchos negocios aquí en Acapulco. Sobre todo, los restaurantes de alta gama. Y hoy nos vamos a enfrentar a ese reto importante. Y es lo que, no solamente como sector restaurantero, sino de manera integral tenemos que buscar qué vamos a hacer ante la ausencia de ese segmento importante de consumidores o de personas que visitaban el puerto de Acapulco. Bueno, el presidente. Creo que se vio una dinámica muy interesante. Yo lo decía e insisto. El resultado del tianguis, en la polémica que ha desatado la salvación del tianguis, es con relación al año anterior. Pero a mí, que pude caminar en los pasillos, estuvimos en el pabellón de Guerrero, cruzamos conversaciones con Enrique. Me parece muy positivo el resultado que tuvo Acapulco, porque después de haber quedado pulverizado por Otis, la capacidad que tuvieron todos los prestadores de servicios turísticos, el ánimo, el coraje, la reactivación, y mostrar la mejor cara, la mejor sonrisa para entrar en un mercado muy competitivo, porque veo yo que esta vez en ese tianguis todos llegaron con muchas ganas de trabajar. Vi mucha actitud de trabajo en todos los estados del país que estuvieron. ¿Cuál fue, además de los resultados, la experiencia que vivieron ustedes como candidatos? Fíjate que para nosotros el tianguis fue todo un éxito. En primer lugar, el determinar que se lleve a cabo ese tianguis fue una meta para muchos de nosotros, para gobierno, para gobierno federal, para el gobierno municipal, para tratar de tener los servicios lo mejor posible. Para nosotros, como restaurantes, para los hoteles, fue un deadline bien importante que nos permitió redoblar esfuerzos a muchos. Y bueno, el evento como tal, la verdad es que nosotros esperábamos que vinieran menos personas. Vinieron los que tuvimos capacidad de albergar, ¿no? Todavía no estamos en nuestra máxima capacidad de cuartos hotel. Y repito, la falta de condominios es muy importante. Pero hay un dato, Manolo, que a lo mejor tú no sabes, y que fue queja inclusive de una gobernadora a nuestra gobernadora. Los cuartos estaban carísimos. Carísimos, carísimos, carísimos. Qué mal, ¿no? Pues la verdad es que sí, qué mal. Aquí, no sé, sí, es importante ser un llamado a nuestros amigos de las asociaciones de hoteles porque sí había habitaciones de seis mil pesos y fue una queja recurrente. Realmente, digo, nosotros nos tocó recibir a los presidentes de Canirac de 27 ciudades que vinieron y sí fue una queja recurrente. Pero bueno, a pesar de eso, llegaron. Llegaron, el Tianguis fue un éxito. No podemos comparar, evidentemente, si tú comparas un restaurante antes de Otis a un restaurante que está operando en este momento, que yo sé que ustedes han visitado restaurantes que los han visto que no están en las mejores condiciones, pues pasa lo mismo con Acapulco. Pero a pesar de eso, el Tianguis fue un éxito. Platicaba con el de agencias de viajes, Levy Williams, y me decía que, bueno, que sí vino menos gente, pero que hubo más operaciones de negocio. También a nosotros nos ayudó. Sí. ¿Por qué? Porque a la falta de cuartos en diamante, muchos tianguistas se tuvieron que hospedar hasta en el Acapulco tradicional. Y eso obligaba a que el consumo ya no solamente se quedara aquí, sino que también hubiera de hablar en la zona costera, en el Acapulco tradicional. La cifra oficial dice que no, que hubo menos citas, la cifra oficial. A lo mejor, yo vi mucha gente, eso sí, tienes toda la razón. Y yo lo comentábamos en el programa anterior, en la fiesta inaugural, yo la vi, pero como nunca, llena de muchísima gente. A mí me dijeron que había mucho espacio a la fiesta. Sí, sí, sí. Pero estaba Acapulco. No, no, pero a reventar. Era Acapulco ahí, era todo Acapulco. Claro. Es decir. Claro. Fue una fiesta como para los organizadores. Que pasó con los invitados, ¿no? Sí. Algo así sucede. Pero la cifra oficial habla de que hubo muchísimos menos citas de negocios. Sí, es por eso. Claro, yo comparto lo que dice Enrique Castro, en el sentido de que fue un éxito porque, a ver, peor hubiera sido no hacer nada. Ah, claro. No se hubiera acelerado. No haber tenido el tianguis para empezar. No se hubiera acelerado la construcción, por lo menos la chaiñadita, etcétera, todo lo que se hizo para el invierno, para el mixtenis, y hoy tianguis, y también acaba de concluir la convención material. ¿Ya nos alcanzó la pausa? Bueno, una pausa y regresamos tres sin estrés. Enrique Castro Soto, presidente de Canirac, desde Cereiro, Braza, Canas, Zonas Diamantes. ¡No te estreses! ¡Aguanta y volvemos! Hace mucho tiempo, desde que el mundo estaba envuelto en misterio, existe la más maravillosa artista, paciente, perfecta y constante. La naturaleza crea todos los días, durante cada segundo, por millones de años, la más formidable obra de arte. Y este lugar, es la prueba de ello. La tierra de las maravillas, a través de sus regiones, fantásticos paisajes se revelarán ante tus ojos, desde la cima más alta, a la cueva más profunda. Del río más distante, al océano infinito. Valles y colinas, formas y texturas, del negro más oscuro, al blanco más brillante. Del azul al verde, y del verde al rojo, y todos los colores mezclados entre sí, para recordarte que formas parte de algo más grande. En este paraíso, podrás admirar lo divino en una diminuta flor silvestre. Vivir la emoción que más anhelas, o sostener el infinito en la palma de tu mano. Este es el hogar del sol. Exclusivo para mujeres. Libre de acoso y con personal sensibilizado y capacitado. Así es el nuevo transporte Violeta. Busca el color violeta en Acabús, Urbans y Urbanos de Acapulco y Chilpancingo. Transporte Violeta. Exclusivo. Seguro. Sin acoso. Gobierno de Guerrero. Transporte Violeta. Son los nuevos espacios de Acabús, Urbanos y Urbanos de Acapulco y Chilpancingo para niñas, mujeres y sus hijos menores de 12 años. Transporte libre de acoso y agresiones sexuales para mujeres. Transporte Violeta. Exclusivo. Seguro. Sin acoso. Gobierno de Guerrero. No te estreses. Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta con ustedes de Celeiro Braza aquí en 3 sin estrés. ¡Bravo! Gracias. Ese cafecito está rico. No, no, no. Está delicioso. Manolo. Enrique. No, no. Híjole. De verdad que está fenomenal este café. Un sabadito. Este es muy buen café para un sabadito a esta hora. Oye, si no despertamos a las 12, ya con este a las 12 y media ya despertamos. Oye, ya encontraron la mano que me hice en la cuna que hace una semana, quién sabe dónde está. Hace dos semanas. Aquí está. Aquí está la mano. Aquí está la mano. Oye, Alan, ¿ya la fuiste a sacar del empeño? ¿De la casa de empeño? Está medio rara. Con eso pagó sus vacaciones. Vamos a hablar de tripié. Enrique Castro, nuevamente gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Ahora sirve de tripié. Ahora sirve de tripié. Y aquí, mire. Resulta que creo que se quedó el otro tripié en el cañiz. ¿Cómo ves? Es lo que escuché, ¿no? Ahí se la... También lo fue a empeñar. Van a... Oye, mira, mira. Eso se dedica ahora. Mira nada más. ¡Eh! ¡Un aplauso! Eso es todo, Pepe. Este es un plato de nuestros platillos de amenidades que tenemos en nuestra barra premio. Muy bien. Es un plato de quesos con queso machego, queso azul, queso pagana con toque de fresa, queso de miladercio. Tenemos una mezcla de lechugas con nuez. Un poco de... Ah, mira nada más. Ensalada capres, que son jitomates. Fresca. Queso mozzarella en toque de calvaca. Una reducción de balsámico. Es parte de nuestras amenidades para nuestra barra premio. Preséntate como... José Luis, a sus órdenes. Pepe, saludos. Pepe. Qué gusto saludarte. Gracias. Hombre, a ustedes bienvenidos. Buenas trayectorias en la industria gastronómica. Gracias. Muchas gracias. Oye, se tojan todos la capriz, la... No, bueno, ¿qué les digo de los quesitos? A ver, nuestro invitado que pruebe. Oye, el platito de quesos no solo se antoja a la vista, huele muy rico, man. A ver, pues de una vez, de una vez, mira. Huele, huele muy rico. Miel, ¿verdad, Pepe? Dijiste que era miel. Que te guste el quesito. Con miel. Miel. Ah, caray, con mezcal. Ah, no, eso no. Yo no lo puedo comer. No, 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 no. Yo no lo puedo comer. A ver, vamos a... Este es quesito de cabra, ¿verdad? No, es queso azul. ¿Aunque yo? Es queso azul. Azul, eh. Ah, qué rico, mano. Qué rico, eh. Azul, la mañana es azul. ¿Pero qué le pusieron? ¿Miel encima? Sí, miel con mezcal. Miel con mezcal. Híjole. Me hubieran avisado, yo no puedo. La ensaladita caprés para Manolo. La ensaladita caprés, qué rica. Se ve muy rica. Oigan, hay que destacar que aquí, en el restaurante Celeiro Brasa, Parmesano, ¿no? El concepto incluye una amplísima barra de ensaladas, es un bufet de ensaladas, que ya lo verán, ahorita ya lo estarán seguramente viendo ahí. A ganito vamos, ¿no? A hacer un recorrido. O vamos a hacer un recorrido. Y bueno, increíble, está increíble, te puede servir todo lo que quieras, comer todo lo que quieras, ¿es cierto? Ah, bueno. Ya me estaba… Ya me estás comprometiendo. Ya estaba comprometiendo al restaurante, pero sí es cierto, puedes comer todo lo que quieras en esta amplísima barra de ensaladas. De Celeiro Brasa. Y qué bueno que hay variedad en Acapulco, ¿no? Muy rico. Hay variedad de restaurantes y este es uno de estos ejemplos donde también hay espadas de calidad, ensaladas de calidad y bufet de calidad. Fíjate que sí, afortunadamente tenemos una oferta gastronómica muy interesante, tanto regional, de las siete regiones de Guerrero, como fusión de otros países, de otros tipos de cocina. La verdad es que, bueno, a mí me da mucho gusto estar aquí en Celeiro, aunque no los hemos afiliado a Canerac, pero es un lugar buenísimo. Vienes por ellos, ya vienes por ellos. Ya ese es tu consigna, ¿verdad? La barra, la verdad es que puedes comer ahí, tiene ensaladas, sushi, quesos, sopas, arroz, es una barra súper completa, marisco, ceviche. Sí, cómo no. Y bueno, de los cortes, la picaña es buenísima. Tienen un bolillo con mantequilla también, que acompaña a estos cortes. Es riquísimo. Y bueno, tú sabes de cocina, tú sabes, eres restaurantero, también has sido restaurantero y también sabes lo que es pasar por todas estas. Hay que recordar que fuiste de Secretario de Desarrollo Económico, ¿no? Y esto es algo que te ha ido mucho a un panorama empresarial que hoy, por eso eres presidente de Canidad. Ya puedo, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente es nuestro cuarto y último año al frente de la Canidad. Ya por estatuto lo que nos permite, nos hemos reelegido en dos ocasiones, cuatro años, esta es la última vez que puedo. ¿De cuántos años es el periodo? Es por año, es un año y se tiene que hacer asamblea. O sea, ya eres el dictador de la Canirac. No, pues ya por estatuto ya no se puede más. No se reelige. Pero, pues bueno. El Hugo Chávez de la Canirac. Creo que hemos hecho un buen trabajo al frente del sector en momentos muy complicados. La Canirac se forma en pandemia, que nos pegó durísimo a los restaurantes, particularmente a los restaurantes porque los gobiernos se cargaban mucho contra nosotros, dejaban los mercados, el transporte público y a nosotros nos traían, pero bueno. Y hoy el Otis, pues han sido fenómenos que han pegado duro a la industria restaurantera y decían… Por favor, por favor, por favor. Qué rica está esta ensaladita Caprese. Es muy rica, ¿eh? Decían algunos presidentes de cámaras de la Canirac que vinieron, porque fuimos anfitriones, que se nota mucho la resiliencia de la industria restaurantera en Acapulco. Digo, de todos los sectores, ¿no? Pero particularmente el restaurantero le ha echado muchas ganas para poder compensar a veces la situación, el que no estamos en las mejores condiciones, pero lo compensamos, lo deseamos nosotros con el trato, con el servicio, procuramos pues dar ese mejor rostro en este momento. ¿Cuánto tiempo estimas que podrá ya efectivamente la industria restaurantera ya estar pues trabajando y operando bien, de manera regular? Sabemos que al 100 va a tardar, pero de una manera regular, lamentablemente sabemos que hay cierre de restaurantes, cadenas importantes que pues ya no dan visos de poder regresar, vamos, hay personal que ya fue liquidado, etcétera, ¿no? Son malas noticias, pero ¿cómo avizoras tú todo esto? Fíjate que, bueno, yo creo que podríamos estar en un punto de equilibrio, por llamar de alguna manera, en diciembre. Yo creo que nosotros podríamos estar en un punto, pero vaya. Pero ya no van a abrir muchos, Enrique. Hay tendencias muy raras. Mira, te voy a decir una cosa, Marco. Maricán, ándale, gracias. Cuando sucedió, cuando estábamos en pleno Otis, me imaginé muchos escenarios y vi lo que podría venir para el sector. Y uno de los puntos que vi, y que fue todo lo contrario, son las demandas laborales. Dije, nos vamos a llenar de demandas laborales. De despedidos. Y va a ser una bronca, porque si de por sí los restaurantes no van a tener liquidez, los vas a tronar con las demandas. Claro. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario, no hubo demandas. La gente no quiso trabajar. Y hoy tenemos una bronca, porque no hay personal, no quieren trabajar. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender con esto? Que podemos hacer proyecciones de lo que puede venir para Acapulco, pero es muy cambiante. Nosotros nos preocupa mucho, repito, el turista o el consumidor de Acapulco, que tenía un mayor poder adquisitivo. Eso yo creo que tiene que ser nuestra meta. Y pues tenemos que tratar de cambiar de manera integral muchos aspectos. Si no, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a tener cada vez un Acapulco más barato o una oferta más barata a lo que nosotros aspiramos. Y eso va a la carta, ¿no? Porque me imagino que el turismo también es cambiante, exige, y pues ya hay más. Se compara también Acapulco con otros lugares. ¿Es entendido el periodo de recuperación? ¡No! ¡No te enojes! La mano de Chud haciendo de las ollas. ¡Ni una más! Pero en esta transformación que vive el puerto después de Otis, ¿qué debe hacerse? ¿Cuál sería así como el rasgo más singular que podemos apreciar en la Canacintra, en sus asociados, y la ruta que van a seguir? Bueno, nosotros tenemos, vamos a buscar el que no cierren negocios. Sería la primera instancia. Esa es nuestra primera meta, que no cierren negocios o evitar que sean los menos. Y para ello, bueno, les vamos a buscar financiamiento, les vamos a buscar todo lo que les dé soporte. Pero creemos fuertemente también que tenemos que trabajar al exterior. Tenemos que sentarnos, en este caso le decía a Marco hace un momento fuera del aire, sentarnos con los candidatos presidenciales y asumir compromisos muy concretos sobre qué cosas tenemos que hacer en Acapulco, desde la imagen urbana, la informalidad, la inseguridad, que nos está pegando. Es pegadura, ¿no? De verdad, o sea, hemos tenido incidentes complicados en el sector. Entonces, yo creo que se tiene que pensar en cambiar de manera integral a Acapulco. El comercio informal, no puede ser posible que ocho de cada nueve unidades de venta de alimentos sean informales. Y que ya veamos todo Acapulco, todos los accesos de playa, todo. Entonces, ¿qué ofertamos al turista ahí? Muy bajo nivel, ¿no? Y lo que dices, definitivamente hoy el turista analiza, inclusive antes de salir de su destino, ya sabe a qué lugares va a ir a comprar. Sí, sí, sí. O sea, ya estamos en un marco de competencia fuerte con otros destinos. Y otro fenómeno, somos caros. Entonces, sí tenemos que generar una conciencia, pues, en los tres órdenes de gobierno, en las sociedades, para tratar de revertir esa tendencia de empobrecimiento del turista que viene a Acapulco. Y lo que yo quería normalizarlo, ¿no? Acostumbrarnos a eso. Claro. Enrique, ¿tú qué opinas de que después de la devastación de Acapulco, porque eso fue, la ciudad quedó en ruinas y finalmente comenzamos a construir ruinas sobre ruinas. No hubo una planeación del Acapulco que queríamos reconstruir, una planeación, no sé, quizás a 20 años, qué teníamos que hacer, cómo teníamos que reconstruir los negocios, dónde, si necesitábamos algo nuevo en alguna zona de Acapulco. ¿Tú qué piensas de que va a ser fácil, aunque a los candidatos se les proponga lo que sea, si no hay una intención de planear? Yo creo que va a ser difícil y aquí definitivamente entran mucho la sociedad organizada, las cámaras, en este caso para hacer una presión interna con los candidatos y los gobernantes, pero también externa. La composición, aunque pudiera ser hasta del mismo partido, digo, yo lo puedo decir con toda libertad, pues no han transitado de manera coordinada el municipio y el Estado. Y eso al final nos deja sin que pueda haber un plan integral. El municipio, por ejemplo, el municipio, aunque es su responsabilidad, pero no puede con el ambulantaje. Necesita ver esa sinergia y yo creo que ahí es donde tenemos que presionar. Yo creo, estoy de acuerdo contigo, Enrique, esperemos que se den esos encuentros, esas reuniones entre empresarios y los próximos, los candidatos. Yo me gustaría dejar esta entrevista como que en pausa para que regreses con nosotros y nos digas si efectivamente hubo un encuentro con los aspirantes que van a venir a Acapulco, tienen que venir a los aspirantes de la presidencia. Ya vino, Claudio. Y saber efectivamente estos encuentros, qué tal los resultados, porque sí es necesario seguir apoyando Acapulco y todos los sectores urge hacerlo. Nos gustaría invitarte nuevamente. ¿Cuándo terminas tu periodo? No, hombre, el próximo año. Ah, no, entonces todavía tenemos presidente para rato. ¿Te parece? Claro. Te digo que es el dictador de la canera. Gracias por estar con nosotros, Enrique Castro Soto. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por acompañarnos este sábado de tres sin estrés, Enrique Castro. Vamos a levantarnos la foto. Pero bueno, Enrique es muy alto, Enrique. Mejor así nos quedamos. Sí, 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 mejor sentados. Enrique Castro Soto, presidente de Canirac, la Cámara Nacional de la Industria Carretera en Acapulco. Ahorita vamos a sacar ahí la foto. Ah, esa es el saludo, la señal de... Esa es la batiseñal. De tres sin estrés. Enrique Castro Soto, gracias por estar con nosotros. Regresas, ¿eh? Sí. Regresas ya en un mes, mes y medio, vasos para que nos platiques. Claro. ¿Te parece? Pausa y regresamos con más desde Celeiro Brasa. No se vayan. No te estreses, aguanta y volvemos. ¿Sabías que en Chilpancingo y Acapulco existe el servicio de taxi preferente para mujeres? Hola, quisiera un servicio de transporte violeta. Claro, enviamos su transporte violeta. Con el transporte violeta, tu traslado es monitoreado por el C4 y C5 y cuenta con conductores sensibilizados para garantizar que tu viaje sea seguro y sin acoso. Gobierno de Guerrero. La desaparición de una niña o mujer es un momento difícil en el que cada minuto cuenta. Actúa llamando al 911 para reportar la desaparición y que su búsqueda inicie inmediatamente sin necesidad de trámite o papeleo. Con la nueva Alerta Violeta, esto es posible. Llama al 911. Cada minuto cuenta. Alerta Violeta. Gobierno del Estado de Guerrero. Consulta médica. Estudios clínicos y de laboratorio. Atención psicológica. Ultrasonidos y electrocardiogramas. Son algunos de los servicios que podrás recibir en las unidades móviles de salud especializadas. Gratuito, ordenado y sin trámites de afiliación. Unidades móviles de salud especializadas. La salud cerca de ti. Gobierno del Estado de Guerrero. No te estreses. Estamos de vuelta. Y bueno, mire, imagínese este aroma nos trae así como en el, en el, en el, como la plantilla rosa cuando entraba así caminando. Es sábado, es sábado. Es sábado. Es sábado. El olor. El olor a carne. El olor que se llama. Bueno, estamos aquí en la entrada, en la entrada principal del restaurante Celeiro Brasa. Y van a centrar, ¿no? Oye, sí. Vas a centrar. Pero cuéntame, cuéntame. Ya estábamos adentro. Déjame entrevistarte. Salimos para, para, para poder disfrutar aquí el, el respirar un poquito de aire. Pero es que mire, la verdad es sorprendente como poco a poco se ha venido rehabilitando esta zona. Esa es una restaurantera que quedó seriamente dañada. Y ahí sí se ve. Enfrente de un edificio de los más dañados, ¿no? Sí. Pero voló todo. Yo vi cómo voló una cama. No, es uno de los que tiene los videos, ¿no? Sí, sí, sí. Son de los que causaron un gran impacto a nivel nacional e internacional. El huracán. Por lo seriamente dañado, ¿no? Estamos en la fachada de Celeiro Brasa. Claro que bien se ve el restaurante. No. Los contrastes. Está impecable. Nos dijeron que, que les fue bien en la parte de abajo, restaurante. Vamos a ver, ¿no? Un poco golpeados, pero ya están bien. Ya están bien. Vamos a ver. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Mira nada más quién nos recibe. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Enrique Gallón. Enrique, gracias. Un gusto que tenemos aquí. Hola. Gracias, gracias. ¿Cómo están? Oye, gracias por recibirnos, Enrique. Un gusto, ya saben, aquí. Hemos oído de que el servicio está al 100 y eso nos da mucho gusto. Por eso queríamos venir. Sí, lo estamos al 100. Felices de estar trabajando. Abrimos la segunda semana de diciembre, después de el caótico que tuvimos. Pero bueno, estamos aquí felices de estar otra vez. Oye, y que en Tiangui les fue muy bien también, ¿no? Sí, muy bien. En Tiangui les fue súper bien. Sí. Semana Santa. Nos ha ido muy bien. Pues bienvenidos, si quieren. Pasamos, pasamos. Tú guíanos. Es sábado, mediodía. Amable auditorio aquí en Celeiro Brasa. Y es que ya va a empezar a llegar, por supuesto, pues los comensales. A ver, platícanos aquí, por favor, Enrique. ¿Qué? Pues tenemos un poco de todo en la barra. No se ve delicioso. Tenemos. Esa es la barra de ensaladas. La barra de ensaladas. Nuestra barra gourmet, porque no solo son ensaladas. Barra gourmet. Tenemos platillos calientes, como la felloada, el arroz, el, perdón. El carretero, ¿no? Había uno. El arroz carretero ahorita, ese sale a la mesa. Tenemos el jugo de carne, nuestra sopa del día, que tenemos o sopa de tortilla, sopa de chicharrón, crema de champiñones y la paella. ¿Eso lo vemos ahorita o lo vemos al ratito? Mira. Vamos, lo vemos al ratito. A ver, a ver. Salieron aquí, les montamos un poquito de cosas en la mesa. A ver, nada más. Porque ya, para que vengan y prueben las carnes, que creo que es lo que más quieren. Claro. Las famosísimas espadas brasileñas, ¿no? Las brasileñas, sí. Adelante, adelante. No, adelante. Así es que. Tenemos. Vas a casa. Adelante, adelante. Montamos un poco de sushi, paella. Nos quedamos con estos micrófonos, ¿sí? Ok, nos quedamos con estos micrófonos para grabar este segmento. A ver, platícanos, platícanos. Tenemos el sushi, la paella y el puré de papa brasileño. El sushi, el sushi es, aquí está, de este lado está el sushi. Este es el puré de papa brasileño. Muy rico, se ve muy rico. Es como que tiene mostaza, ¿no? Sí, tiene mostaza y un poco de tocino. Tenemos nuestro bucan y nuestro nigiri de salmón. A ver, vamos a probarlo de una vez. Aprovechito. Este es el puré de papa brasileña. La papa brasileña. A ver, pruébalo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La mostacita, muy rico. Sí. Oye, la verdad es que yo te quiero decir, Enrique, que la calidad del buffet que tienen aquí en Celeiro Brasa es de primer nivel. Así es. Y lo más importante, yo quiero decirlo, ¿por qué no? Claro. Por un precio realmente accesible. Sí, la verdad que sí. Y lo acabamos de cambiar para hacerlo un poco más accesible. Y por eso ampliamos dos. Tenemos nuestro rodicio normal y nuestro rodicio premium. Las diferencias son el número de espadas. Y que en el premium tenemos, como ya les mandaron hace ratito, un servicio a la carta. Que le llamamos a carta. Ah, muy bien. Que se lo piden al mesero. Sí. Y les traen la cantidad de platillos que quieran. Tenemos entre ocho y diez platillos. Que también incluimos dorado a la talla. Y salmón a las finas hierbas. Entonces, la verdad que está completo. Extenso. Extenso, extenso. Ya vienen las espadas. Sí, extenso y completo. Ya vienen las espadas. Manuel, ¿qué tal? Tú estás cerquita ahí de la paella, Manuel. No, la paella es espectacular. Huele riquísimo, pero además me encanta mucho el lugar. Es cálido, la madera, el vino tinto, el ambiente, el servicio, la decoración. Creo que la ambientación es muy positiva. Y sobre todo para todos aquellos que gustan comer muy bien, que todo está muy rico. Miren nada más lo que viene. Cuéntanos de qué se trata, por favor, Enrique. Enrique. Ese es nuestro pulpo a las brasas en nuestra barra premium, que mucha gente nos los pedía que por qué lo habíamos quitado, pero que ya lo tenemos de vuelta. Ya está, el pulpo a las brasas. Mira nada más, Manuel. Y entonces esto... Tú reclamabas el pulpo, Miguel. Yo reclamé el pulpo hace un ratito, pregunté. Y también los camarones estos grandes naturales que había. Los camarones... ¿Ya hay? ¿Ya hay? Camarones al cúrcuma. Exactamente. Espectacular. No, hombre, riquísimos. Dentro de nuestras 27 barras. Como no, con todo gusto. Me da mucha pena, pero bueno, te lo voy a aceptar. Sin pena, sin pena, Ricardo, por favor. Oye, mira. Gracias, ¿eh? Qué amable. Yo, mole. Muchas gracias, te agradezco mucho. A ver, vamos a probarlo. Muchas, muchas gracias. Marco. Muchas gracias. Aquí vamos a probar a la audiencia en radio. Déjenme decirles que la atención, como siempre, es espectacular. Pulpo a las brasas. Un pulpo que viene en una espada, pero son dos pulpos completos. Son dos, ¿verdad? Son dos, veo que son dos. Son dos pulpos. Y bueno, ahí viene el rey de las carnes, nuestro chef Isabelino, chef churrasquero de los dos restaurantes que tenemos, el Tomahawk. El Tomahawk. ¿Qué tal, eh? Este es el huesito, ¿te acuerdas? ¿Cómo? ¿Cómo no? Aquí el huesito trae el jugo a todo lo que da. A los picapiedra, ¿no? Ándale, así es. Como vikingo. Sí, como vikingo, sí. Se quedan, mucha gente sí nos pide ya, cuando viene al final, nos pide, bueno, ¿por qué no? ¿Qué tal? Créanme, en la audiencia en radio, pues se están llegando las espadas con el Tomahawk, que es un enorme hueso, no sé qué hueso es, de qué parte, qué viene siendo un hueso, costilla. Es costilla. Es costilla de res caballero. Es una costillota con un trozo de carne, y además, este, jugoso, jugoso, y bueno, pues aquí el chef haciendo lo propio, y pues yo voy a hacer lo mío, por supuesto, aquí cortando con la espada, con el cuchillo, y bueno, ya se me hizo agua a la boca. Además, el pulpo, el pulpo a las brasas se ve delicioso, ahorita lo vamos a probar. Ya mi compadre ya empezó con el, con el, con el, con el, con el, la paella. Ya, ya se la acabó, más bien, ya se acabó la paella. A ver, oye, hay que, para los que nos escuchan en radio, mira, el, el, la espada, ¿no? Es, evidentemente, es como una espada, ¿no? Gigante. Atraviesa un trozo muy generoso de carne para, pues, para prácticamente cortar con el cuchillo y entonces ofrecerle al comensal, pues, esta, esta pieza, que además, hay que decirlo, hasta se ve jugosísima. Mira, si, si yo la pudiera describir, chorrea de lo jugoso que está la pieza. Se ve delicioso y además, no sé en qué, digamos, cuál es el cocimiento de esa, debe ser término medio, pero se ve hasta hermoso el color de la, de la carne, ¿no? Jugoso. Jugoso. Ya llegaron, ya llegó otra espada, ya llegó otra espada. Esa es la picaña de res, que es la típica espada en las churrascas brasileñas. Sí. Y, bueno, y mi estimado Enrique, sobre todo, cuando la gente que nos escucha y la que también nos ve en Facebook, la pregunta es, el acompañamiento de estos hermosos y sabrosos platillos, ¿qué tipo de vino, qué tipo de bebida, cuál es la recomendación? Pues, la recomendación siempre va a ser el vino tinto. Tenemos muy buena, pues, bueno, aquí está nuestra cava. Está la cava atrás, ¿no? Tenemos una muy buena carta de vinos, con una muy buena selección. Vinos desde los 600 pesos. Este, botellas de vino de 600 pesos hasta la que ustedes quieran. Hasta la que quieras. Tú, ya sabes. También tenemos excelente coctelería, que, bueno, viene de cero, tenemos un carrito especial para toda la coctelería. Un mixólogo. Un mixólogo, y nos los preparan en mesa. Claro. Entonces, la verdad que aquí luce todo, y la gente sale fascinada. Y hace el vino, o también tenemos un clericot, que, bueno, que la gente es lo que más nos pide los clericots. Con la carne va súper bien. Una bebida fresca, con frutas, vino tinto, y que bien preparada, sabe, sabe deliciosa. Estamos en Celeiro Brasa. Miren nada más ya los cortes y este menú. Vas a obligarnos a venir en una semana, Enrique. Yo no sé, yo no sé, no sabes en qué problema te has metido, Enrique. Vamos a estar aquí la próxima semana ya. La próxima semana ya, porque tienen que probar postres, tienen que ver muchas cosas que tenemos. Tenemos, ahorita fueron solo tres espadas de las, en la ronda premium tenemos 27, en la ronda normal 17. Imagínate nada más. Para la audiencia, en estos momentos, porque te vas a quedar con nosotros, ¿no? En el siguiente bloque, por favor. Sí, claro. O nos acompañas. Digo, también tenemos, para el próximo programa, ya se comprometió, y aquí vamos a estar. Los horarios. Los horarios de apertura y de cierre de Celeiro Brasa. De domingo a jueves, de 12 del día a 11 de la noche, viernes y sábados, el mismo horario de apertura a las 12 y cerramos a las 12 de la noche. Oye, pues es como para venirse sin desayunar, ya se abren a las 12, pues vente sin desayunar y ya llegas a las 12 y mira, ¿no? Te estás toda la tarde aquí comiendo todo lo que quieras. Pongo un aplauso. Ya lo sé. Hacemos pausa. Enrique Gallo, el gran anfitrión con todo su equipo, aplauso. Yo ya quiero irme al corte para irme al corte. Estrés sin estrés, volvemos. No te estreses, aguanta y volvemos. Alerta Violeta es un mecanismo que no requiere denuncia formal ante la Fiscalía para iniciar la búsqueda inmediata de una niña o mujer desaparecida. Solo llama al 911, proporciona los datos y el gobierno del estado te brindará acompañamiento y desplegará un operativo de búsqueda y localización inmediata. Cada minuto cuenta. Alerta Violeta. Alerta Violeta. Gobierno del Estado de Guerrero. Forzar a una niña o menor de edad a casarse o vivir en pareja es delito y se castiga con cárcel. Si eres niña y estás siendo intercambiada por bienes o dinero para casarte o eres forzada a vivir en pareja siendo menor de edad, estás siendo víctima de trata. Pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. Hagamos de la justicia una realidad transformando guerrero sin matrimonio infantil. Basta ya de violencias contra niñas y mujeres. Gobierno de Guerrero. Casarte cuando eres niña o menor de edad no es normal. Las niñas no son mercancía ni moneda de cambio. Tienen derecho a disfrutar su infancia y a tener una vida libre de violencia. Si eres o conoces a una niña o menor de edad en situación de matrimonio forzado, llama al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. Hagamos de la justicia una realidad transformando guerrero sin matrimonio infantil. Basta ya de violencias contra niñas y mujeres. Gobierno de Guerrero. No te estreses, estamos de vuelta. Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos de vuelta aquí en 3 sin estrés. ¡Eso! Y pues bueno, ya ahora sí viene lo bueno. Ya viene José Luis con un poquito de clericó. Ahí viene Pepe, mira Pepe. Aplauso para Pepe y toda la gente que... Mira nada más, hombre. Pepe trae una jarrota de clericó de unas copas muy bonitas, por cierto, de cristal cortado. Pero es que de verdad creo que, como bien dice Enrique, o sea, estos cortes van acompañados de una buena bebida y un clericó es ideal, ¿no? Enrique, un clericó, un minito. ¡Ay! Y todavía vienen más. Y vienen más espadas. ¡Vienen más espadas! Ahí viene la costilla, la baby back con al limón, que bueno, para mí es de mis favoritas. Es mi consentida. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Esta? Sí. ¿Por qué? Ahorita la prueban y ya ustedes me dirán si es no. Ya dices por qué si es su consentida o no. Espadilla a limón. Sí. Se llama la baby back. A ver. La baby back. Vamos a ver, a ver qué tal. Oye, y rápidamente preguntarte, ustedes están en un lugar también muy vulnerable por el huracán, decirte cómo es que se levantaron tan rápido. Dinos, compártelo con el autor, ¿qué fue lo que les afectó con este impacto? Pues bueno, en la propiedad nos afectó un segundo piso donde hacíamos toda nuestra área de producción. Gracias. De las carnes, todos nuestros congeladores, refrigeradores, ahí sí nos pegó un poquito. La parte de arriba del restaurante. La parte de arriba del restaurante. Que no, que la gente que viene, los clientes no lo ven. No lo resintieron. Unas cuantas ventanas se nos rompieron y la parte de, se nos metió mucha, mucha agua. Mucha agua. O sea, era una alberca aquí adentro, era una alberca. ¿Y los muebles se salvaron, se rescataron? Pues prevenimos subir las sillas a la parte de las mesas y afortunadamente las bases son de metal, eso salvó un poquito la parte de los muebles. Pero fíjate que si tú entras aquí al restaurante, pues está impecable, no pasó, es como si nada hubiera pasado. No, 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 muy bien, el estilo, el diseño, el lugar está fabuloso, siempre ha estado espectacular. Sí, siempre, toda la vida. Afortunadamente tengo entendido que no hubo aquí, pues saqueo, no hubo rapiña y eso ayuda a conservar. Sí, nos ayudó a conservar. Los muebles que son valiosísimos. Sí, la verdad que eso nos ayudó a conservar y pues toda la parte, lo que más nos ayudó fue toda la parte humana de los colaboradores que nos vinieron a apoyar, a empezar a sacar el agua, a levantarnos, a salir y a trabajar, pudimos entrar afortunadamente con la parte de lo de World Central Kitchen, estuvimos dando mil comidas diarias aquí durante dos semanas y pues eso nos mantuvo activos y pues con ánimo de levantar siempre el restaurante y salir por Acapulco, un aplauso para la gente y todo el restaurante por ese ánimo de levantarse y además después de levantarse, procurar ayudar. Ayudar a la gente. Ayudar y sumar. Salud, salud, vamos a probar el estilo. Oye, Enrique, gracias nuevamente. Enrique está riquísima esta costilla, eh. Manuel, salud. Tenías toda la razón. Y ahí viene pues lo que pedían. Salud. Ahí está. Porque usted lo pidió. Ah, ándale los camarones. Camarones cúrcuma. Oye, a ver, este me encanta a mí, man. Es riquísimo. Eh. A ver, platícame, ¿cómo están hechos estos camarones, chef? ¿Tu nombre, por favor? Isabelino Mondragón. Isabelino Mondragón, a ver si quieres acércala aquí. Está más cerca este. Creo que está más cerca. Los camarones cúrcuma, la base es mantequilla, tiene cúrcuma y tiene un toque de pimienta limosé. Wow. También tiene un toque también agregado de vino blanco. De vino blanco. Así es, eso le da la característica. Pues felicidades, chef. Son como, digamos que, como doraditos, como. Sí, así es. Tu opción es muy rápida, como son hechos del carbón, solamente cuatro minutos y están listos. Cuatro minutos. En la, en nuestra parrilla rotativa que tenemos. En la parrilla rotativa. Así es. Muy bien. Oye, oye, pero además, a ver, ibas a comentar algo, perdón. No, yo le recomiendo porque la cabeza. Sí. Mucha gente nada más, yo me la como completa. Sí, claro. Claro, así es. Está súper crunchy porque están las brasas, entonces. Sin problema. Doradito. Logras comer completo el camarón y de verdad son donde más jugos se guardan. Sí, no, y se ve, mire, se ve delicioso, suculento. Oye, Enrique, además de poder pasarla aquí muy bien, disfrutar de la gastronomía, de esos buenos cortes, ensaladas, cremas, jugo de carne, etc. También puede venir a sesionar, también puede haber una comida de trabajo. Tengo entendido que tienes un privado también amplio. Tenemos un privado amplio para 15 personas. Muy bien. Y bueno, muchas veces para grandes grupos acá en esta área que es el VIP, cerramos los cristales y se queda un semiprivado. ¿Cuánta gente llega a caber aquí? Aquí hemos metido hasta 60 personas. Es decir, son dos privados, uno como para 15 personas y este para 60 personas. O sea, lo puedes dividir en el restaurante y lo haces en un privado. Y la gente o los comensales que están en la otra zona, sin duda pueden disfrutarlo, ¿no? Exactamente. Sí, hemos tenido aquí grupos de 40, 50, hasta con una bocina y como tenemos el sonido aislado de los vidrios y todo y las bocinas, entonces en el salón principal tenemos una música y acá cada quien con su música, entonces todo lo disfruta. Si usted piensa que don Manuel Zamudio Castañeda no vino a 3 sin estrés, no es eso. No habla. No es eso, sí vino. Compadre, compártenos tantito de la paella que quedó de tu lado, compadrino. Aquí 3 sin estrés hablando a Manuel Zamudio, 3 sin estrés hablando a Manuel Zamudio. ¿No? ¿Se le acabó? Sí, a ver, a ver, agárranse a los ojos. No, ya no quedó nada. Oigan, ya puedo hablar porque creo que me fugué en una isla de sabores y cada sabor me transportó a distintos lugares. Entonces, inicio desde la paella, para aquellos que en este momento nos escuchan, el arroz me pareció bastante sabroso. Muy rico. Muy rico, jugoso, el que acompaña la paella, el cerdo. Te fuiste del Mediterráneo a Brasil, a Portugal. Muy rico todo y luego cada corte me pareció sensacional. Me gustó mucho. ¿Cómo no? La carne jugosa. Ahorita terminé con estos camarones crocantes. Le seguí el consejo a Enrique. Sí, hay que succionar, crujir, morder, aplastar la cabeza del camarón para succionarle todo este sabor que el chef y la alta cocina permiten disfrutar en un lugar tan bello, tan cálido, tan familiar y sobre todo tan especial. En un momento que me transporté de lo difícil a esa esquina tan linda para poder disfrutar de estos alimentos. Y así me fui. Dígate que… Sí, me fui, me fui. Perdón. Además, además de esto que dice Manolo Zamudio del sabor, del alimento, de la rica cocina que es este restaurante, el servicio. El servicio es de lo mejor desde que llegas, hay alguien que te abre la puerta, que te recibe con una bienvenida, con una sonrisa, te ofrecen un lugar, te atienden todo el tiempo. El montaje muy bien hecho. Muy, muy bonito, claro, las mesas muy… Amplias. Impecables. Y amplias, ¿no? Amplias, sí, por supuesto. Es cómodo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me encanta mucho en una comida es la conversación. Me gusta degustar los alimentos del más alto nivel en una muy buena conversación. Y creo que aquí se da, y además el servicio. A mí me gusta ser atendido, especialmente a mí. Me encanta la atención y me siento bien. O sea, llegas a un lugar y dices, oye, qué bien me siento, ¿no? Aquí me quedo y no ves otra cosa más que la atención. Para pasarla bien con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Y con los compadres mejor. Con los compadres, una buena transmisión como esta. Qué rica esta costilla de limón, ¿eh? La próxima semana, aquí estamos. Sí, la próxima semana. Yo vengo mañana, domingo. Sí, eso sí, también. La próxima semana aquí los invitamos porque ahorita este ya va a terminar el programa. Sí. No, 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 pero... Pero el que sigue en el promeso... Pero nos vamos a quedar. No, no, ustedes se van a quedar, pero para los radioescuchas, para las personas que nos están siguiendo, se van a quedar con la cosita para el siguiente programa, así verlos y ver los postres, porque es otro boleto. Otro boleto. La verdad es que tenemos una delicia en los postres. Todos los helados los hacemos nosotros en casa. Acabamos de abrir una heladería, panadería, que está ahí en Costa Azul, que los esperamos también. Se llama Lupe de Arena Panadería, Paletería, Heladería. ¿Dónde está? ¿Dónde está exactamente? Está ubicado a un costado de la Veterinaria África, en la glorieta de Costa Azul, donde está la iglesia, a unos 50 metros, ahí sobre Horacio Nelson. Ok, ok. Ahí se encuentra, se llama Lupe de Arena. Lupe de Arena Pastelería, Heladería, porque también está el restaurante Lupe de Arena en la playa. Claro. Pero este es muy rico, hay que hacer un programa ahí en ese lugar. Sí, Lupe de Arena, saludos a Lupe de Arena. Ya habíamos hablado ahí también con nuestros amigos, y qué bueno que nos están invitando ya más frecuentemente. Hay que ir, el DJ. ¿Vamos a ir? Ah, sí, sí, sí. Bueno, en el mar, ¿no? Con vista al mar. Sí, la verdad que la comida es buenísima ahí en Lupe. ¿Qué tal, compadre? Habla, a ver, habla. Estoy siguiendo las instrucciones. Hace ratito dice, oye, voy a buscar algo para este... Estoy acabando con la cabeza del camarón, man. Dice, voy a buscar un Alcacielcer, y pensó que aquí atrás había un botiquín, pero se llena la cava. ¿Cómo ves? Esta cava se ve impresionante, ¿no? No se la cava. Esta cava, cava de vinos. Vale la pena que usted anote en estos momentos el número telefónico, supongo que lo tienes, para alguna reservación. Las redes sociales, no olvide que estamos, o que está, Celeiro Brasa, justamente en el Boulevard de las Naciones, a unos pasos del restaurante también La Granja, reconocido, a unos pasos también de Vidanta. Aquí estamos, justamente en este lugar. Adelante del crucero que lleva al... Hacia la isla, hacia el aeropuerto, ¿no? Ah, dígese, el crucero de la... De la carretera. De la carretera. Sí, de la carretera. Viaducto Diamante. Viaducto Diamante. Viaducto Diamante. Gracias. Aquí estamos. Gracias, compadre. Para reservaciones, por favor. Para reservaciones tenemos nuestro número fijo, que es el 744-433-4224, o también nuestro servicio a domicilio. Ah, tiene servicio a domicilio. Tenemos servicio a domicilio, que la verdad, tenemos un... Eso sí lo solo tenemos en domicilio. Tenemos unas baguettes. Tenemos una baguette de picaña, que es una locura. De verdad, es espectacular. El número es 744-322-79-59. Para el próximo programa, voy a romper las reglas a ver si no me mata el gerente. Pero les voy a poner una baguette para que la prueben, porque de verdad, tenemos de picaña, de arrachera, y César con pollo. Las tres están deliciosas. Y tenemos nuestras parrilladas. Oye, pues, haz un aplauso para Enrique. Bravo. Muchas gracias, Enrique. Todo está riquísimo. Gracias por todas tus atenciones. Y cuando te mande a llamar el gerente, nos avisas y te acompañamos. Echamos montón, ¿no? Echamos montón. ¿Verdad? Te defendemos. Te defendemos. Así es. Enrique Gallol, al frente, por supuesto, de Celeiro Brasa. Ahora, ¿también puedes decir el resto de los restaurantes que representas? Tenemos Cuesta Pasta, el italiano que ya hay. Hemos estado ahí y volveremos a ir un día otra vez. Volveremos a ir. Y Jule, que también son espadas brasileñas, que está en costera. Ahí está. Nos falta el Jule, nos falta el luce de arena. No, la lista es larga. Feliz de recibirla. Ahí estaremos. Ya me comprometí para el siguiente programa aquí en Brasa, pero cuando quieran. Jule, café. Así es. Cuando quieran, felices de la vida. Enrique, qué amable, qué atento eres. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Por el espacio. Qué rico, ¿eh? A Pepe, al chef, a todo. Gracias por la atención, el servicio. Aquí nos vamos, aquí vamos para la foto. Aquí vamos a vernos la siguiente semana. Termina el programa, pero nosotros nos vamos a quedar. Todavía hay mucho que platicar, todavía hay mucho que conversar. Gracias, Rafa López, Javier Tito Ramos, Alan Gaitán, Federico Rodríguez, Fidel Estrada, Juvencio Cruz, Javier Huerta, en fin, todo un gran equipo. Compáñenme, nos vemos la semana que entra. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego. Gracias, gracias a todos, gracias. Gracias. Gracias, Padrito. Excelente tarde, buen sábado. Oye, esto está delicioso. Sí, les gustó la cotillita. Terminamos, pero solo por hoy. Te esperamos el próximo fin de semana con Aguileta, Castillo, Samudio, Tres Sin Estrés, 105.5 FM.